Música Música Esta rica cumbia que si tiene sabrosura me preguntan mis amigos a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura, cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas, cumbia Música Música Esta rica cumbia que si tiene sabrosura me preguntan mis amigos a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura, cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas Música 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 Música